¿Qué es la licitación de Corcovado? Durante la jornada de este martes por la mañana se realizó una licitación para la construcción de una nueva escuela secundaria para la localidad de Corcovado, la escuela 779, que estará en ese lugar cordillerano. Estuvo presidiendo este acto el gobernador Mariano Arcioni y también estuvo presente el intendente de Corcovado, Ariel Molina. Ambos hablaron en el acto sobre esta concreción, esta licitación. Cuando hablamos de crecimiento de las localidades, es importantísimo empezar por la educación. Y hoy que podemos estar reviendo esta apertura de sobre para la nueva escuela secundaria, creo que es un antes y un después para nuestra localidad. Agradecer como siempre al señor gobernador que dio su palabra aquel 22 de noviembre del año 21, donde empezamos a hacer todos los planos de esta escuela. Ahora, el 22 de noviembre del 22, hicimos la licitación pública y hoy estamos abriendo los sobres. Esto quiere decir que cuando nuestro gobernador da la palabra, no solamente la palabra, sino que lo cumple. Y en eso puedo dar fe porque cada una de las cosas que ha dicho que hacía, lo hizo para Corcovado. Hoy siempre soy un agradecido, no solamente como intendente, sino en representación de toda la localidad de Corcovado, un agradecido del apoyo absoluto que tiene nuestro gobernador hacia nuestra localidad. Comenzamos allá por el 2021, fin del 2021, es decir, para ser más exactos, en la fecha del aniversario de Corcovado, a ver la posibilidad de trabajar sobre un proyecto ejecutivo sobre la escuela 779. Lo hemos concretado, hoy estamos abriendo la licitación, esperemos que pronto la comisión adjudicadora tengamos una respuesta favorable para poder comenzar en cuanto a esta obra tan importante para toda la localidad. Hay algo que yo quiero resaltar, como decir, escuchándolo Ariel, hablando del acompañamiento para Corcovado, el acompañamiento para todo el interior de la provincia. que venimos teniendo, si no se nos van a poner celosos el resto de los intendentes, pero la verdad que hay un acompañamiento y con hechos concretos. Hechos concretos y hechos concretos que cuando uno ve los plazos de obra, más de 700 días, seguramente no la vamos a inaugurar nosotros a esta obra. No la vamos a inaugurar, pero vamos a comenzar y dejar ya el comienzo y el inicio de obra seguramente para fin de año con un alto porcentaje de avance de obra.